La noticia es que a partir del 20 de diciembre del 2018 el alcalde mayor de Bogotá firmó el decreto 793 donde establece el sistema de emergencias médicas para la ciudad y dentro de él pues varias disposiciones. Las disposiciones que más impacto nos generan son aquellas en las que todos los vehículos de emergencia de la ciudad tanto públicos como privados van a tener sistemas de geolocalización, georreferenciación y comunicaciones que van a permitir al CRUV su ubicación, el direccionamiento más pertinente y más oportuno para el usuario que lo requiere e igualmente la institución a la cual debe ser direccionado ese paciente. El decreto impacta en la seguridad del paciente porque va a tener el acceso al recurso de una manera más pertinente. También impacta en el tema de que la tripulación va a tener una formación específica que complementa la que hoy exige la normatividad puede haber mayor oportunidad en la respuesta a los eventos que requieran este tipo de recursos. Las instituciones prestadoras de salud son las que recepcionan el paciente a los vehículos de emergencia también van a generar un apoyo en el cumplimiento de este decreto porque ellas van a establecer una certificación del tiempo de llegada del vehículo a la institución, del tiempo en el que liberan la camilla y serán entonces también un complemento para el sistema. ¡Gracias!